Cami, ¿sabes dónde nos encontramos el día de hoy? En Brasas y Tradiciones, en Cerro Colorado, las mejores parrillas argentinas. ¿Quieres conocer un poquito más? ¿Las mejores parrillas argentinas? Sí, las mejores parrillas argentinas solo en Brasas y Tradiciones. Por favor, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.